Vida complicada en Paleolítico. Nosotros hace 70 mil años éramos cazadoras, recolectoras. Mayor parte de humanidad ha sido así. Pero ustedes ahora mejor porque ya evolucionaron. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, por la parte técnica, Lucy. A las griegas y romanas las tenían bien encerradas. No pasaban de ser criadas o de plano eran esclavas. Mr. Bronze se adelanta y se avienta brutalmente. Inventa la ganadería, explota, manipula y domestica a los animales. Mientras Lucy sigue recolectando plantitas. Lucy va a evolucionar y va a ser un retro burlesque. Soy sacerdotisa, soy pintora de cuevas. ¿Qué candado más grande aplica al alejar al ternero de su madre para que produzca leche? Que en este mundo desigual iba a destacar mejor disfrazada de varón.